Ante la actual ola de calor que afecta a Barranca Bermeja, el secretario de Salud Harold Durán ha brindado importantes recomendaciones para prevenir la deshidratación y cómo actuar en caso de un golpe de calor. Estas medidas son fundamentales para proteger la salud de la población durante este periodo de altas temperaturas. El fenómeno del del niño se aproxima y se espera que su impacto se intensifique a finales de julio, afectando principalmente a las regiones Caribe y Andina, según el IDEAM. Por estas razones cruciales, ser preparados y tomar medidas preventivas para enfrentar las condiciones climáticas extremas. Bueno, ante esta nueva temporada de calor que estamos viviendo aquí en Barranca Bermeja, desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja queremos invitar a toda la comunidad a protegernos del sol. Hemos venido experimentando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y la primera recomendación es usar bloqueador solar en la región facial y en el cuerpo, por supuesto. Podemos usarlo en niños a partir de los seis meses de edad y de ahí en adelante en todas las edades. Importante, mantenernos cubiertos con ropa ligera en lugares airados, tomar suficientes líquidos porque este oleaje de calor también genera deshidratación y lo que no queremos es llegar a la enfermedad. El secretario Dural enfatizó la importancia de mantenerse hidratado en todo momento, aumentando el consumo de agua y evitando bebidas alcohólicas o con cafeína que pueden contribuir a la deshidratación. Asimismo, recomendó utilizar ropa ligera, protegerse del sol con sombreros o gorras y evitar la exposición prolongada a altas temperaturas. El cambio climático que se viene divulgando desde hace algunos años, hoy trae estos efectos que impactan directamente en diferentes ciudades. Barranca Bermeja es una ciudad con un clima cálido, por supuesto vamos a sentir mucho más el clima de esta manera, a comparación de otras ciudades donde de pronto el clima más frío en las temporadas de frío, pues a ellos también nos impacta de esta manera. Las autoridades de salud están trabajando en conjunto con la comunidad para enfrentar este desafío climático y garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes de Barranca Bermeja. Se invita a todos a seguir las recomendaciones brindadas y a mantenerse informados sobre las medidas adicionales que se implementarán para enfrentar el fenómeno del niño en los próximos meses. Lo importante es reconocer los síntomas, los síntomas van desde el inicio de una sensación de ganas de vomitar, dolor de cabeza, sensación de que tenemos fiebre o de que la piel está extremadamente caliente, enrojecimiento de algunas partes del cuerpo, también palpitaciones y en algunos casos convulsiones. Ante cualquiera de estos síntomas o sospecha de estos síntomas, lo más importante es recurrir a un servicio de urgencias. En caso de presentar síntomas de deshidratación o golpe de calor como mareos, fatiga, piel enrojecida y seca, es fundamental buscar ayuda médica de inmediato. El secretario de Salud recordó a la población estar atenta a señales de su cuerpo y no subestimar los efectos de un calor intenso.